¿Te gustan los gatitos? ¿Te gustan los juegos? ¿Estás buscando un simulador de gatos para móviles? Pues bienvenidos al poder del Android de Verde. En este sencillo vídeo te voy a enseñar un juego gratuito para que puedas comportarte como un gato haciendo trastadas por ahí. Desde ya te recuerdo que aquí en la descripción de este vídeo te voy a dejar un enlace directo hacia mi página web con toda la información, así como el link directo hacia Google Play Store o App Store, ya que está disponible tanto para Android como para iOS. Bien, lo primero que vamos a hacer para usar este simulador de gatos multijugador es entrar aquí en la Play Store. Una vez que estemos dentro de la Play Store nos vamos aquí a la búsqueda y ponemos simulador de gatos y nos van a aparecer un montón de aplicaciones de simuladores de gatos. Pues bien, entre todas las que hay, la que más me gusta es Cat Simulator, la cual tiene unas 10 millones de descargas y una nota media de 4,2 sobre 5 en Play Store. Así que nada, le damos aquí, lo descargamos, solo pesa 75 megas y una vez que lo tengamos le damos a jugar. ¿Vale? Los permisos que nos va a pedir la aplicación le daremos a no permitir porque no tiene caso, ¿no? De que nos pida los permisos como contacto o la ubicación para jugar a un juego de gatitos. Así que nada, en la primera pantalla nos vamos a encontrar lo siguiente, que podemos jugar en modo multijugador o en modo unjugador. Así que nada, yo le voy a dar en modo unjugador y aquí lo primero que podemos ver es que podemos elegir nuestro gato. ¿Vale? Podemos ir pasando hacia la derecha para elegir todo tipo de gatos, pero ojo, muy importantes, como es una aplicación gratuita financiada con publicidad, pues de vez en cuando tendremos que para acceder a un gato superior conseguir moneditas. Como veis, nos dan 100 monedas al iniciar el juego y este gato pues tiene eso, más velocidad, esto y lo otro, es más bonito, pero cuesta 500 monedas, monedas que podemos conseguir de manera gratuita jugando. También podemos conseguir todo tipo de accesorios como gafas, gorras, collares, etcétera o botas. Pero bueno, el gato que nos viene de serie pues es gratuito y vamos a probarlo. Le damos aquí a juega. Aquí podremos elegir pues lo que serían las casas, ¿no? Para hacer trastadas, porque este juego consiste en hacer trastadas a los humanos. Así que nada, vamos a darle por ejemplo a esta, vamos a cargarlo de vez en cuando. Eso sí, nos va a salir algún que otro anuncio, aunque no es muy pesado la verdad. Y bueno, aquí tal y como podéis ver, tenemos lo que sería la dirección. Aquí podemos mirar de izquierda a derecha y hacia adelante y hacia atrás, ¿vale? Y aquí pues podremos coger y movernos y desplazarnos. Básicamente lo que tenemos que hacer es hacer pruebas de tiempo. Por ejemplo, iniciar el desafío de tiempo, sí. Y ahora eso, tendremos dos minutos para hacer todo tipo de trastadas, como por ejemplo eso, romper cositas, saltar y todo eso. Todo esto nos va dando también puntos, nos va dando también... Mira, este por ejemplo está aquí, vamos a ver si lo podemos perturbar. Y nada, a ver, vamos a seguir rompiendo cosas. Llevo 900 puntos. Aquí creo que había una mujer como bailando o algo así. Ah, mira, qué gracioso. Aquí puedo comer. Y me dan puntos. ¿Ve? Toda la interacción que tengamos con nuestro entorno nos dará puntos. Lo que no sé es si puedo subir aquí a la silla y darle un susto a esta mujer que está aquí bailando como una loca. Bueno, vamos por aquí a ver qué nos encontramos. Aunque ya se va a cumplir el tiempo. Mira, aquí me puedo meter, supongo. Bueno, bueno, esto lo puedo romper y me siguen dando puntos. Y mira, pone que he completado la primera misión. He cojo el premio. Y mira, tengo que ir consiguiendo moneditas. ¿Veis que he conseguido una monedita ahí? Y bueno, ya se me va a acabar el tiempo de la prueba. Y básicamente consiste en eso. En ir haciendo desafíos de tiempo, ir rompiendo cosas, perturbando a los humanos, consiguiendo puntos y monedas para acceder a gatos de otras razas, etcétera, etcétera. Y también, pues, ir desbloqueando pues otras casas para poder seguir haciendo trastadas. ¿Veis? Nuevo nivel desbloqueado. ¿Quieres acceder? Y bueno, eso está ya encantado. De vez en cuando nos va a salir algo de publicidad. Como podéis ver, esto no es del juego. Esto es un anuncio. Y ya está. De esta manera, pues, podremos usar este simulador de gatos para móviles. Espero que os haya gustado este sencillo vídeo. Que le deis a me gusta, que lo compartáis. Y recordad suscribirse al Poder del Androide Verde y que activéis la campanita para estar al tanto del siguiente capítulo justo aquí arriba a la izquierda te enseñaré cómo puedes enviar stickers de gatos por WhatsApp. Aquí una lista de reproducción de tutoriales para Android. Y aquí arriba a la derecha el botón de suscribirse. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!